Buenos días a todos. En estas jornadas maratonianas rápidamente ya tenemos otro reto por delante para competir en casa, nuestro segundo partido, con muchas ganas de resarcir, no de ese mal sabor de boca en cuanto a nuestro juego del primer partido contra Almanza. Y bueno, intentando ensamblar las piezas, intentando que todo el mundo esté metido, que todo el mundo esté convencido y que crea en lo que se está trabajando y con muchas ganas de volver a multiusos. Enfrente tenemos creo que a un gran equipo, un equipo obviamente construido para optar por alguno de esos puestos de playoff, con jugadores de mucha calidad, de experiencia en la liga y otros no tan conocidos, pero que ya están dando un rendimiento muy alto. Cabe destacar, obviamente, como siempre, el Basse Steiner, es un jugador internacional con una capacidad de traslado del balón y de juego muy agresivo, muy vertical al aro, con otro jugador a la suya de experiencia como es Chapela, y bueno, Maturionis, esa capacidad de anotadora que todo el mundo sabe, y especialmente en su escolta Breilo, que es un jugador con mucho potencial anotador y con mucha facilidad para meter puntos. El juego interior, especialmente Bolovnia, que puede ser uno de los referentes ofensivos en cuanto a las posiciones interiores en los últimos años, tanto en Portugal como en la Leporo, y bueno, veteranos con experiencia como Atel, jugadores con mucha proyección como Parrado y jugadores que siempre nos han hecho mucho dollo como McDonald's. Bueno, yo creo que es un equipo que está construido con un sentido claro a la hora de la filosofía en cuanto a defensa y anotación, y nosotros esperamos estar bien preparados, mejorando el equipo, creo que poco a poco vamos mejorando, y con la confianza que da el ver a la gente metida, aunque bueno, hay entrenamientos mejores y peores. ¿Os vienen a jugar ahora muy seguido? ¿O te gustaría que el equipo tuviese complejo? Sí, la verdad es que muchas veces pienso que me gusta jugar tan rápido, pero es verdad que cuando vas acoplando piezas, vas acoplando piezas, al final no estás trabajando exactamente como tú quieres, porque sin circunstancias normales, tres partidos en diez días, trabajas de una manera, en las nuestras que van incorporándose los jugadores, tienes que focalizar en muchas otras cosas, y todos esos detalles que más o menos vas adquiriendo con unos, tienes que volver a adquirirlos con otro jugador más, y bueno, es lógico que ya como decía ayer que me preguntaron también, me apetezca tener una semana larga para poder centrarme en todo bien, y no ser tan básico del entrenamiento, porque al final es que he explicado a todo el mundo las reglas, he explicado a todo el mundo el sistema, el concepto para qué es, pero que por otra parte creo que nos puede ayudar, porque es algo que nos está faltando, esa cohesión de grupo, ese entendimiento, esa compresión de sistema, y bueno, en ese sentido creo que hay una parte buena y otra parte mala, el de jugar tantos partidos seguidos, pero sí, la verdad es que ya estoy esperando una semana larga a ver a ver si soy capaz de centrarlo todo. ¿Qué tal has pensado, tío? Pues es un jugador con mucha energía, es un jugador que sabemos lo que hace, que es defender, buen bloqueador y continuador, y la verdad es que en el grupo aparte ha caído bien, porque es un chico introvertido, pero que es muy buen compañero en estos días que tenemos, es que se bajó del avión y se subió en un autobús a gobierno, y ha aterrizado muy bien, muy bien en el sentido que nos da una posición que no tenemos, nos da unos centímetros y una capacidad atlética que no tenemos, y la verdad es que hay mucha diferencia con él en pista que sin él en pista, porque un jugador de su envergadura y de su capacidad defensiva nos ayuda de una manera que no teníamos hasta ahora, la verdad es que contento con el trabajo suyo hasta ahora. ¿El puesto comunicado sobre la llegada del equipo americano? Ayer fue la última vez que pregunté por él, porque también intento, si no está aquí, intento tampoco preocuparme más de lo que tengo, pero la última información, estamos esperando a que llegue el domingo, y yo no tengo por qué esperar otra cosa, entonces esperamos a que llegue el domingo, nosotros estamos trabajando ahora sin él, y cuando venga pues... ¿Es la última información que tengo? Sí, sí, vamos, desde hace tiempo, o sea, que es la fecha que tiene prevista para volar, cuando esté aquí me preocuparé de él, mientras que no esté aquí no me voy a preocupar de él. ¿Tenés una cara muy distinta si no se perdió gobierno? Yo creo que no tanto, yo creo que, es que, a ver, quedan 32 jornadas, yo creo que hay que bajar un poquito el nivel de tensión, hay cosas que se han hecho mejor, hay cosas que se han hecho peor, pero el trabajar se estaba trabajando más que nunca, yo creo, entonces por eso yo creo que hay que rebajar un poquito la tensión, sí que es verdad que una derrota de noviembre hubiese sido dura, pero sobre todo por la imagen que estábamos dando, que no era buena, pero en cuanto a la construcción del equipo, es que hay muchas cosas buenas, hay muchas, pero se ve que todavía no están entrelazadas, entrelazadas, y claro, cuando todavía hay un poco de fragilidad en esa cohesión de grupo, pues es normal que la gente se cabree, piense que esto no está bien, que es un desastre, pero yo creo que hay que rebajar un poco la tensión, y que hay que confiar en el trabajo, que el hecho de que vayan llegando jugadores así, es más dificultoso, lo sabemos todos, pero más dificultoso hubiese ido ir con siete jugadores a Oviedo, con Julen mareado la mañana antes del partido, es que hay muchas intrahistorias que no es que no se cuente, que simplemente son parte del día a día, que suceden como en cualquier casa de vecinos, entonces yo creo que hay que estar tranquilos, hay que tener confianza en nuestro trabajo, y hay que creer que este equipo va a seguir creciendo, y que va a encontrar ese ADN Cáceres que tuvimos en el tercer cuarto en muchos momentos, y que al final lo encontremos durante cuarenta minutos, pero entiendo a la gente, no la gente se preocupe, pero creo que hay que rebajar un poquito la tensión. ¿Y lo de Fofana? Pues nada, lo de Fofana la verdad es que ha sido un disgusto muy grande, porque yo especialmente este año tenía, no sé si esperanzas, pero sí que tenía un proyecto muy claro para con él en el primer equipo, y estaba convencido que iba a ser un jugador, que como Juan Santos está siendo un jugador más de la cantera, que nos iba a aportar algo más que entrenar, y lo que hay que hacer es animarle, es un chico fantástico, estamos todos muy pendientes de él, que todo salga bien, que su operación salga bien, y mandarle ánimo. Los que hemos pasado por una operación así, sabemos que al final se recupera uno.